Ustedes saben que el Reginen ha hablado muchísimo de este show de la ISAMI, han tratado de mantener el mismo diálogo, el mismo texto. Pero aquí hay algo muy interesante y es que lo había dejado pasar por alto, algo que dijo un personaje por ahí, que se encuentra en el exterior. Y yo digo, es real, porque lo hemos hablado durante tantos años, que los que están dentro del régimen, los más cercanos a Maduro, han visto, han buscado la manera de tener conversaciones para explorar, indagar, profundizar la salida del mismo. La pregunta es muy simple. ¿Por qué no mencionan a los otros? ¿Por qué no mencionan que al mismo fiscal de la zapatería ha tenido conversaciones así como las tuvo el ISAMI, así como las tuvo Diosdado? Pero hay una figura que es muy interesante, con la cual se ha hablado muchísimo. Y ustedes saben que es el Padrino Mágico López. Padrinito, padrinito. ¿Por qué no mencionan a este señor? ¡Ah, ya va! Son intocables, porque tienen a Nicolás donde lo tienen. Al fiscal, al fiscal de la zapatería de la panadería con él, han hablado mucho también. ¿Por qué no hacen mención de esto? Señor fiscal, Tarek William Saab, el otro Tarek. Pero ya va, ¿no? Para hacer el show del show y de los machos. ¿O no saben con quién han hablado mucho también? Con Jorge Rodríguez. Jorge, padrino. Han tenido sus conversaciones extensas. Pero Leopoldo López hizo mención fue a Tarek, quien refutó a las declaraciones del mismo, del otro Tarek, donde aseguraba que el opositor pertenecía a un plan maravilla, el plan fantástico de la invención de Nicolás, junto del ISAMI, al pobrecito de Nico. Bueno, si lo analizamos, son muchos, ¿no? ¿Ustedes qué creen que el ISAMI estuvo solo en este show que están montando? Nada. Padrinito también. A Padrinito lo llamaron muchísimas veces. Y esta es la hora, y todavía lo están llamando. Que es hora de ponerse del lado correcto de la historia. Pero López, López, le dijo, Tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Nicolás. Muchos son los que han dicho y lo hacen dentro de la dicta. Así que no te hagas el del cuento viejo. No te hagas el perdido. Montando una nueva olla de sopa. A ti también. A ti también te tienen por ahí. No solo a ti, también a Padrino. Todos han explorado la manera, pero siempre hay un interés que no han dado con el correcto. Porque a estos señores les interesa más el bolsillo y vivir de lujos. De estar enchufado y enchufar a otros. Para poder estar plenamente. Y eso es a lo que nos referimos. Señores, se las cantó. Le tocó el tango, le tocó el vals, le tocó el joropo que le tenía que tocar. Y señor, otro Tarek. Sí, porque puro es Tarek. Pero este es el fiscal Tarek William. Y también, mire, a muchos, incluyendo a Jorge, a Padrino, les han llamado. Y han buscado la manera de explorar. Porque saben muy bien que Nicolás no ha hecho las cosas bien. Y todos sabemos que dentro de las filas del PESÚ, que son unas filas muy cortas. No hay que olvidar esto. Han pensado en cómo sacarlo. Incluso en la actualidad no tiene respaldo. Como yo he dicho en mis videos anteriores del día de hoy. Están donde están. Están es asustados. Aquí hay muchas cosas de por medio. La salida, explorar la salida de Nicolás es algo. Que los principales allá lo han buscado. Incluso en las reuniones que ha tenido. El mismo Jorge Rodríguez las ha explorado. Y yo sé que usted me va a decir, pero Ventana, no han hecho nada. ¿Por qué? Muy simple. Esto tiene una respuesta lógica y clara. No ha habido el interés. No ha habido algo más grande. No ha habido una propuesta que a ellos les funcione y les sirva. A ellos sus bienes y todo lo que les corresponde. Pero sí. Estos señores deben tener en cuenta que aquí hay muchas más cosas de las que se ven. Y eso lo hemos dicho durante tanto tiempo. Incluso en los acuerdos de Barbados. Nicolásito Guerra iba. Por si Jorge Rodríguez inventaba algún cuento por ahí. Pero fue que terminó Nicolásito Guerra cuidando los intereses del papá. Y por supuesto Jorge Rodríguez pues ahorita con sus shows y sus cuentos que no quieren dejar apartarlo. Y usted opine. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por ser parte de esta hermosa familia, unirse en este llamado a libertad. La frase del momento, la frase del día dice de la siguiente manera. Sabes que estás haciendo las cosas bien. Y cuando las haces bien se nota. Y cuando las haces mal también se nota. Presta atención. Cuando estás haciendo las cosas bien te darás cuenta que solo en tu entorno encontrarás las respuestas que tanto estás necesitando. Mi llamado es hacer las cosas bien. A no hacerlas mal. Hay algo maravilloso por hacer. Hay cosas fantásticas por lograr. Pero sobre todo, hagamos lo correcto. Hagamos lo bueno. Hagamos lo agradable y hagamos lo perfecto. Porque de eso salen grandes cosas. Y créeme que tu llamado y mi llamado es a grandes cosas. A encontrarnos con nuestra esencia para lograr lo que tanto hemos esperado. No cambiar. Es encontrarnos con nuestra esencia para alcanzar la iluminación, para alcanzar el objetivo, para alcanzar eso que tanto hemos anhelado y hemos buscado alcanzar. Porque cada día es una oportunidad para alcanzar, para alcanzarnos y llegar. Nunca en la vida olvides esto. Gracias por compartir. Gracias por multiplicar. Gracias por extender. Por ser parte de esta hermosa familia. Unirse en este llamado a libertad. Un abrazo y hasta una próxima.